Ya vamos a empezar esta canción, ten un poco de paciencia Ven que esto cura el corazón, te alivia la conciencia ¿Para dónde vas tan deprisa? Esa pantalla hipnotiza Ven a bailar con la brisa Y suelta, suelta la pena Olvida las penas, porque aquí y ahora las vamos a sudar Suelta, suéltala, suelta, que no te detenga Que a golpe tan dura, aquí va a tempar Suelta, suéltala Ya, mueve el esqueleto y echa to' lo malo pa' los la'o' Conle mucho da'o' y te pon a los woman de callao' Sime el vecino entropeao' Toma la cara y es cansao' Dile que venga, que se defienda Que suelte to'a' la pena Olvida las penas, porque aquí y ahora las vamos a sudar Suelta, suéltala Suelta, suelta, que no te detenga Que a golpe tan dura, aquí va a tempar Suelta, suéltala Subele, suele, suele, dame el bato que suena La música buena desde Venezuela cambiando la escena La casa está llena, libero las penas Mírame esa nena que es pura candela Ni siquiera entrena su cuerpo sirena moviendo su bamba Mire, bamba, mire, bamba, como lo hacía Selena Y ponga, flow a la conga No soy un terrorista, pero traje una bomba Llámate a Jorge Luis pa' que otro hit componga Pa' que gocemos hasta que la luna se esconda, mamazonga Suelta, 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 suelta la timidez Vive tu vida, que solo seré una vez Baila como si nadie te estuviese mirando Canta como si nadie te estuviese escuchando Ama, sin miedo a que te lastimen Que esto es hasta que rompamos un récord Guinness Por prender una rumba que no tenga fin Sammy Hack, baby, Jorge Luis Chacine Pa' donde vas tan deprisa Pisa pantalla y chotiza Ven a bailar con la brisa Sétala Pa' donde vas tan deprisa Pisa pantalla y chotiza Ven a bailar con la brisa Sétala Dímelo a Pisa pantalla y chotiza